Wanda Nara dejó desconcertados a sus seguidores de Instagram con una peculiar producción. La mujer de Mauro Icardi publicó imágenes de una sesión de fotos muy particular, con un pijama y comprando en una verdulería de Forte dei Marmi, una localidad italiana de la provincia de Lucca, región toscana, ubicada sobre el mar de Liguria. Aunque la blonda no abandonó el glamour que la caracteriza. Para la ocasión eligió ropa para dormir de Louis Vuitton, anteojos de sol de Chanel y estiletos de animal print. «Buen domingo para todos, felices Pascuas», escribió la botinera para saludar a sus seguidores. Muchos usuarios quedaron sorprendidos con el look de Wanda para ir a la verdulería y se lo hicieron saber. «¿Soy la única que no entiende su producción de fotos?» «¿O sea, que quiere dar a entender saliendo a la calle en pijama y sacándose foto en una verdulería?» «Tan el per». «¿Está, quien no fue en pijama al chino o a la feria alguna vez?» «Sólo que Wanda lo hace con glamour, no con medias y sandalias, fue hacer las compras en pijamas». «Jaja», fueron algunos de los comentarios que recibió. «La diosa argentina es toda una celebridad en Italia». «No solamente por ser la mujer de uno de los mejores jugadores del Inter de Milán sino también por su rol como panelista en el programa Tiki Taka. De hecho, la semana pasada se lució en el ciclo deportivo mostrando sus dotes para el tango. «Let's block a des, guay». ¡Suscríbete al canal» «Т 몸 jamás les przypuerdos queifikaba el tema de tuIF zumo como panelista en el ser humano. ¡Suscríbete al canal» ¡Suscríbete!